Sé que ya es muy tarde para darme cuenta Que será grande el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte Que tu amor se me escurre entre los dedos Que es inevitable este adiós Oh no ¡Ay hombre! Sé que aunque te insista no vas a quedarte Que en tu pecho habría una herida difícil de sanar Que estás cansada de promesas, de preguntas sin respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Que es inevitable este adiós Oh no Que tú y yo Sé que el dolor intentó de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Lo que termina nuestra historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con este adiós de mi corazón Mi fe y mi buena suerte Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido ya el amor Porque el destino no ayudó Y esto duele Y me duele Y me duele Y me duele Que fui yo, quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor, que son fracasos y derrotas Los que terminan esta historia Y me duele, porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere, con este adiós mi corazón, mi fe y mi buena suerte Y me duele, porque no fue yo el amor, lo que me faltó fue suerte Tiempo para demostrarte, que para mi eres lo más importante Pero a veces es así, aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido un gran amor, porque el destino no ha ido Y eso duele, y me duele Y baila Ay, porque dice que nosotros los argentinos no sabemos bailar, ni hablar, ni mover la cadera Ahora traemos un movimiento grosero que dice así Ay, se menea, 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 se menea Y échale el Chacahui Ay, a su quinta caballero Ay, se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea, se menea se menea la cadera, 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 se menea la cadera Se menea la cadera ¡Epa! Y en el verano se viene en tiki-taka, papá Amigos, voy a enseñarle, es un juego muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquititos El juego del tiki-taka es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo quiero enseñar Amigos, voy a enseñarle, es un juego muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquititos El juego del tiki-taka es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar Agárrala dos bolas, concéntrate un poquito Agarra el anillito y le metes el dedito Agárrala dos bolas, concéntrate un poquito Agarra el anillito y le metes el dedito El taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca- El Taca 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 El Taca Taca TAKA 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 El Tiki TAKA Tiki 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 La veintiuno Pone tu flash Sexy Ella tiene cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy La que me atrapa, ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera Remene a todo tu cuerpo como culebra Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba Muérete un poquito más, muérete un poquito más Muérete un poquito más, suavecito Muérete, muérete un poquito más Muérete un poquito más, muérete un poquito más, suavecito Para bailar y gozar Así lo baila la morena con la ventura Pone tu flash, pone tu flash Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, la que me atrapa Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si, mi chica bomba Mi chica baila rico, ella baila pegadito Si bailas tú con ella, te quedas loquito Es fuego lo que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el esqueleto, que esa dosura Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Mambo Para bailar y gozar La banda Ella tiene el cuerpecito, que parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy La que me atrapa, mi chica baila rico Ella baila pegadito Si bailas tú con ella, te quedas loquito Es fuego lo que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el esqueleto, que esa dosura Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Mambo Ponte tu plan y gozalo, bailalo La aventura cayendo Gozalo Para mi chica sexy De vez en cuando siento que me estás olvidando Y que no regresarás De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado De estar solo y de escucharme llorar De vez en cuando miro hacia atrás Y veo que un miedo lo mejor de nuestros años corre De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento la que hacer De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando sueño con alguna locura Y no quiero despertar De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos Y preguntas como estás De vez en cuando muero de rabia y de celos Pero nunca te lo hago saber De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abrazas fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que el penumbre es un rayo de luz Que nos envuelva a los dos Vivimos atrapados como un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar Y un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Que era hace una vez una historia feliz Y ahora es solo un planto de horror Ya nada puedo hacer Eclipse totales del amor Eclipse totales del amor Eclipse totales del amor Pero cuando alberto Y yo te la Fuego Y cariño conmigo Recordando tiempos viejos Te besan cuando siento enloquecer Te besan cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que el penumbre es un rayo de luz Y nos envuelva a los dos Vivimos atrapados como un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer Y no logro escapar De un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no terminará Como hago sin ti Mi amor Mi amor Me siento triste Pues nunca llego Nunca he recibido tu llamada Tuve esperanzas hasta el último momento Ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te abré de mi soledad Me abriste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti Dije mi alma que me da a llegar Me equivoqué Y me engañé Tu amor No era para mí Fuiste espejismo Que en mi desierto de amor yo vi Te amo con locura Pero estoy sin ti Como hago ahora Para no llorar Para no sufrir Para olvidar Quiero el corazón inmune al amor Para no sentir Esta soledad No quiero llorar No quiero sufrir Gente necesito quien me quiera a mí Ay necesito amor Para ser feliz No quiero estar solo Ni triste vivir ¿Quién mata? ¿Quién mata? ¿Quién mata? ¿Quién mata? Sin ti Mi amor Mi amor Mi amor Ayer me llenaste de ilusión Te abré de mi soledad Me abraste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti Y que mi alma que me la ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo en mi desierto de amor Yo vi, te amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Quiero el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente, necesito quien me quiera a mí Ay, necesito amor para ser feliz No quiero estar solo ni triste vivir Como hago sin ti, mi amor, mi amor Ojalá que no puedas Que al besarle la boca y al mirarle los ojos Que sospeche que hay otra que le arranca tu vida Lo que a ella no puede, que le arranca tu sangre Lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella De tu vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta del truco, de la hipocresía Que despierta en sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que su piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Le mentí que por ella yo iba a dejar Mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces Que anoche se fue y al marchar se me dijo Ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que en tu cama Soy lo más importante Ella sí hace la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre Te quedabas dormido Y en tu boca dejaba Mi tibio candor Y en la mía quedaba Tu loco sudor Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que su piel Sea gigante del sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricie a tu piel O acaricie a tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas Hacerle el amor Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricie a tu piel O acaricie a tu pelo Y viene Alberto Y el cara La maleta en la cama Preparando tu viaje Un billete de ira Y en el alma coraje Y tu cara de niña Se adivina el enfado Por más que te enoja Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya he olvidado No quieres mirarme No quieres hablar Tu orgullo es herido Y te quieres ¡Hoy, choy! Si me dejas no vale 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 Que dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo debe chubar Si me dejas no vale 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 Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar La, 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 la Y deja todo en la cama Y hablemos sin rencor Si yo te hice daño Te pido perdón Si te he traicionado No fue de verdad El amor siempre queda Y el momento ¡Suelvo! Si me dejas no vale 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 Que dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo debe llevar Si me dejas no vale 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 Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Mujer ingrata No vale Si me dejas 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 no vale Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo debe llevar Si me dejas no vale 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 Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar ¡Juego! ¡Juego! Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro No vale Mujer ingrata No vale Si me dejas no vale No vale No vale No vale Pero no me dejes mami Pásame la botella Voy a beber En nombre de ella Pásame la botella Voy a beber En nombre de ella ¡A bailar! ¡A bailar! Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber En nombre de ella Pásame la botella Voy a beber En nombre de ella Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Fue bandolera Fue mala y traicionera con mi amor Pásame la botella ¡Ay Dios! Voy a beber En nombre de ella Pásame la botella ¡Ay Dios! Voy a beber En nombre de ella ¡Ay Dios! Pásame la botella Que quiero beber Borracho En nombre de ella Voy a amanecer Pásame una cerveza Una y otra más Ella se fue de mi lado Y yo quiero tomar Pásame la botella ¡Ay Dios! Voy a beber En nombre de ella Pásame la botella ¡Ay Dios! Voy a beber En nombre de ella Y aquí y ahora Se va a beber Se va a beber Esto es muy triste No sé qué hacer Me pegó los cuandos Esa mujer Es que ya no salgo Pa' ningún lado Pa' que por la calle No me digan el venado Todos mis amigos Se ríen de mí Mira como estoy sufriendo por ti Me traicionaste Me engañaste Y mira como tú De mí te burlaste Pásame la botella ¡Ay Dios! Voy a beber En nombre de ella Pásame la botella ¡Ay Dios! Voy a beber En nombre de ella Yo que te quedaba Lo que tú pedías Pero por la espalda De mí te reías Tan felices Que éramos los dos Que lo que tiene Él Que no te engañó Y yo que pensaba Que era tu macho Mira como tú Me pegas los cachos Todos sabían Que me eras infiel Y yo soy el último Que me enteré ¡Vamos a ver todo el mundo ahí! ¡Vamos andamos de ánimo! ¡La bulla! ¡Ey! ¡La bulla! ¡Ey! ¡Fuego a la lata! ¡Vamos andamos de ánimo! ¡Vamos andamos de ánimo! ¡Vamos andamos de ánimo! ¡Vamos andamos de ánimo! Y dame más, dame más Vamos a bailar mi ritmo ¿Con quién? Con la mentira ¡Pobrecito yo! ¡Fuego! Y cariño mami Un año pasa sin besarte Sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo La tristeza inmensa invadir mi cuerpo Yo estoy cansado de la y te quiero De los miles de amos que me envíen cartas Ven y dímelo cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografía No puedo tocarte Y mucho menos darte amor Ven tú Porque a nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablar De que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Y ven corre el favor Pero con don verde ¡Viva el calor! ¡Viva el calor! ¡Viva el calor! Ven tú y alárgame la vida Ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografía No puedo tocarte Y mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablar De que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Y ven por favor Pero con don verde Y el calor ¡Eso la que va! Agustín ¡Cobraste! 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 Gracias.